Toma 245 ¿Qué pasa, carapasa? Ni hao Soy Adriana Bienvenidos a mi canal, tu canal Los 40, un cuento chino ¿El por qué de este canal? Pues sencillo, resulta que tuve un sueño En plan Martin Luther King Tuve como una revelación mística En plan el programa este de Iker Jiménez Iker Casillas Bueno, tú sabes de quién te hablo Algo me dijo que tenía que estudiar chino de una vez por todas Llevo toda la vida Pero toda, ¿eh? Toda todita Obsesionada con el continente asiático Y en particular con China Pues me compraba libros de dinastía Me compraba libros de la cultura Libros de comer A ver, es que a mí con este cuerpo Pues es que me gusta comer mucho ¿Y por qué ahora? Pues muy fácil Porque estamos en el 2020 Y 20 más 20 son 40 Y dices tú ¿Y qué tiene que ver el 40? Pues que me quedan 5 años para cumplir 40 Brama Sí, los 40 son una edad que a mí me ha perturbado toda la vida Y me quedan 5 años 5 años pasan rápido ¿Tú crees que no? Y dije Vamos a hacer algo para entretenerme Y que cuando llegue a los 40 Pueda hacer algo que me parezca muy guay ¿Y qué es más guay? Que hacer el viaje que llevo queriendo hacer toda mi vida Ir a China durante un montón de días El reto Poder hablar con cualquier chino ¿Tú me entiendes? Una conversación pseudo-normal Para preguntarle dónde ir Etc Pues tenemos que conseguirlo tú y yo En estos 5 años El chino es un idioma muy complejo Casi uno de los más complejos del mundo Pero algo tenemos que aprender Por Dios ¿Cómo lo vamos a hacer? Evidentemente me he apuntado a clases de chino Y empiezo mañana No puedo con la vida, Kari Venga, hombre ¿No quieres seguirme en este viaje? Yo sé que sí Que te veo la cara Que te estás partiendo de risa Venga Ven conmigo Dale a esta campanita Te suscribes Y entonces verás los vídeos Que voy a colgar toda la semana Si quieres también Puedes ponerte en Instagram Y seguir mi cuenta Cuento Chino Con X Es que la CH está ocupada Hay mucha gente en Instagram Así que sígueme Tanto en Instagram Como en YouTube Y tú y yo Vamos Que te aseguro yo Que vamos a aprender chino Hombre, por favor Bueno Chao, pescao Sei chien Vamos, tía Uh, uh, uh Uh, uh Uh, uh Uh, uh Que llega, que llega